¡Duro campeón! ¡Dale! ¡Dale, más duro! ¡Dale! ¡Dale, más duro! ¡Eso! 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 ¡Elo! 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 ¡Toco de ella, bicho! ¡Eso! ¡Eso, más duro! ¡Toco de ella, de la cama! ¡Y yo quiero que me hayan dejado frijoles que a vos te dan! ¡Cumpleaños! ¡Ah, tenemos cumpleaños! ¡Cuándo Humberto dijo abajo! ¡Dale, Humberto! ¡Dale, cumpleaños! ¡Eso, cumpleaños! ¡Dale! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Juan Humberto! ¡Juan Humberto! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Pero queremos pastel! ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¡Pastel! ¡Y listo! ¡Ah! ¡Una muñeca quiere usted! ¡Ah! ¡Él, él! ¡Vaya! ¡Vaya, dale, muñeto! ¡Eso, chiquitín! ¡Jeje! ¡Eso! ¡Eso, risita! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Con toda su fuerza! ¿Cómo se llama él? ¿No sabe? ¿Julio? ¿No sabe cómo se llama él? ¡Eso! ¡Juan! ¡Una chiquitín! ¡Los juan se llamamos! ¡Fuía! ¡Eso, Juan! ¿Quién es el que estaba cumpliendo? ¡Cuidado! ¡Juan! ¡Juan! ¡Vení! ¡Vos te vas a cumplir daños también, de sí! ¡Mentiroso! ¡Va acá fue mentiroso! ¡Como él se llama Juan también! ¡Pero no, ma! ¡No está cumpliendo daños hoy, pa! ¡Ah! ¡Mentiroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Va la pegó el diar! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Que ya están los... ¡Máturo! ¡Otro golpe le va a dar a usted! ¿Te gusta pegarle? ¿Te gustó? ¡Sí, va! ¡Va, pues chocala, pues! ¡Eso! ¡Vuela! ¡Eso! ¡Este bicho es bebé que come bastante! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vuela! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Ven a puerta! ¡Ay! ¡Otro! ¡Listo! ¡Avienta! ¡Dale tú! ¡Hello! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene cara de manilla! ¡Ey, ey, ey! ¡Pusos ahí, bichito! ¡Dale, dale, dale! ¡Avienta! ¡Esto! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No me pueden golpear! ¡Oh, no me pueden golpear! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hue, puchica! ¡El don le quiere pegar, dice! ¡Cama! 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 ¡El señor le quiere pegar, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo ahí lo vi, que iba, pues! ¡Qué eres, esta loca, Dios del señor! ¡Por favor, no queremos niños golpeados! ¡Por favor, abranse, niños! ¡No queremos niños golpeados, soy! ¡Todos están abriendo, ya! ¡Abran ese círculo! ¡Ey! ¡No se metan! ¡No se han metido, tío! ¡Quítense, quítense! ¡Ya! ¡Ya estuvo, sacúdala! ¡Ya, ya, sacúdala! ¡Acúdala! 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 ¡Acúdala, sacúdala, sacúdala! ¡Ves, si es! ¡Aguro, agarren el suelo! ¡No, por favor, no les hagan la dulce a la piñata! ¡No es el momento! ¡Ay! ¡Ay, sí, ahí va! ¡Llega la sacudida! ¡Lo que tanto esperaban, agarren, 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 agarren! ¡Ay, puchica, me vaciló el don! ¡Me va, ven! ¡Puchica! ¡Todavía está pasando, bebé! ¡En las patas están... ¡Navidad, navidad! ¡Ey! ¡Ay! ¡Mire lo que se perdió, bebé! ¡Vaya, pues, no hagamos basura! ¡Recuerden que hay que dejar limpito aquí! ¡No, abre vos! ¡Qué mala hora estos bichos, papá! ¡Pero mirá, ve! ¡Tened cuidado porque los dulces se camuflajean! ¡No se ve, pero busca bien! ¡Busca bien, ya! ¡Abre, sí, mira, la otra piñata! ¡No, otra piñata, la otra piñata, ve! ¡Várense! ¡Está en el círculo! ¡Eh! ¡Usted, usted, usted es un asesino, fíjense! ¡Le quitó los ojos a la muñeca! ¡Mira, acaba de cometer un gran delito! ¡Acaba de cometer un gran delito ese niño! ¡Le sacó los ojos a la piñata! ¡Quiero ver! ¡Hey! ¡La angie! ¡Abre, te mal! ¡La angie! ¡Eh, bichito! ¡Para atrás, niños! ¡Por favor, para atrás! ¡Ábrase! ¡Beni! ¡Ábrase, ábrase! ¡Para atrás, por acá, por acá! ¡Cuidado, no, no, no! ¡Abrase! ¡Abrase! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Este lado, que se va para atrás! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No sean necios, niños! ¡Les van a pegar! ¡No sean necios! ¡Eh! ¡Elo! ¡Este sí come frijoles en mi cabeza! ¡Dale, pues, que se vea! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Niños, para atrás! ¡Vamos, ya, bolachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, ya, bolachos! ¡Vamos, ya, bolachos! ¡Vamos, ya, bolachos! ¡Niños, atrás de mí! ¡Cuidado! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Pégale con ganas, pégale con ganas! ¡Vuela! ¡Váganza, para atrás! ¡Venga, pégale con ganas! ¡Con ganas, con ganas! ¿Cómo qué? ¿Cómo el guatal? ¿Qué hacen el guatal? ¡Otro! 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 ¡Qué malías son ustedes, miren! ¿Qué es que le peguen con el guatal? ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, que hacía! ¿Qué pasó? ¡No te han dicho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey, por qué le dicen el cancillo no se ve! ¡No se ve! ¡Mucho, mucho, nada! ¿Por la qué? ¡Por una rajadura que tiene que... ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡¿Qué?! ¡Por una rajadura que tiene la cabeza le dicen el cancillo y dice... ¡Ey, qué brota ese apodo! ¡Ay, pues bien! ¡Ya te han dicho a vos que si tenés una sonrisa muy bonita! ¡No te habían dicho! ¿Por qué no te habían dicho? ¡Ahora sí! ¿Ah? ¡Ahora sí! ¿Qué? ¡A saber! ¡A saber! ¡Hijo! ¡Es bien bonita la sonrisa! ¡Ay, qué guapa la sonrisa! ¡Sacuda, sacuda! ¡Ahora sí! ¡Sacuda, sacuda, sacuda! ¡Sacuda, sacuda! ¡Ya están todos los dulces! ¡Se llamaba los dulces! ¡Cuidado! ¡No hagas fecha! ¡No empujes! ¡No se tiren! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya, recogemos la basura de un solo bebé y echémosla en las bolsas blancas! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ay, pues bien! ¡El que no recoja basura no le va a dar juguete! ¡El que no nos ayude a recoger la basura no le va a dar juguete! ¡Entre más rápido recogemos la basura, más rápido llegamos a donde están los juguetes! ¡Gracias, gracias niños! ¡Gracias! ¡Niños, a recoger basura! ¡Para que pasemos a los juguetes! ¿Quién quiere esos carros chulos, hermosos que vienen a recoger la basura? ¡Tenemos cero basura! ¡Limpio, limpio! ¡Aquí están las cosas blancas! ¡Para que vengan a decotar la basura! ¡Para recibir su muñeca! ¿Cómo? ¡Mira vos, chocos! ¡Y la que no esté adentro! ¡Vaya, la que compró un lechotarra! ¡Muñeca! ¡Y pasan aquí por su bolsa de dulces! ¡Aquí en la entrada! ¡Aquí la va a estar recibiendo mamá santa! ¡Mamá santa y la mexicana! ¡Qué coraz! ¡Oh, mamá santa! ¡Mamá santa! ¡Aquí la va a estar recibiendo la mamá santa! ¡Y la mexicana! ¡Era como al lado! ¡Ve! ¡Ve! ¡Niños! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Solo para niñas! ¡Eh! 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 ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! ¡Primero! ¡Primero! ¡Primero tienen que ir a recoger la basura! ¡Que se piñata a los niños! ¡Solo! ¡Solo limpiaron medio! Dice vinieron ¿Qué vas a decir? Por favor niños, vamos al área donde estaba la piñata Y recojamos todo la basura Por favor, por favor Jenny, Jenny ¿Ya está limpio allí? ¿O falta limpiar con azúcar? ¿Aquí están ubicadas por? Fátima ¿Pero qué las van a estar dando? ¿Cómo está la onda aquí? Ah, ok, ok, ok Mamá Santa Este entrenamiento Para cuando vamos al Guatal ¿Así se siente? ¿No se siente así? ¿Quiénes de aquí van al Guatal? ¿Va a ayudar a la mil, vamos? ¿Así es cierto? ¿No se siente así? No, va que más peor No, porque ahí van más cubiertos Aquí mira cómo andan las hipotas ¿Ah? Otraje calcetas ¿Qué botón de trajo, pues? ¿Para dar más calor? ¡Sí, hombre! ¿Pueden andar cubriendo del sol? ¡Sí, pues! ¡Primero! ¡Ay, es cierto! Extendémonos por ahí Viene cómo andan con su botellita de agua Buena la bicha Gracias, mamá Hola Ey, hueso ¿A quién le está diciendo mamá Santa de rato? Por ahí está A la bicha Voy a... Voy a... Voy a... Hoy... Hoy lo bueno... Hueso Lo bueno es que en este año pudimos traer a Santa y a su esposa Cabal, viene su esposa Así que gracias por nos llamar a Santa Niño Por ahí andaba el reno Ahí está ¿Cómo tú eres el reno del otro? Ajá Aquí está el reno Con los renos también